Mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga Hoy vamos a estudiar integrales indefinidas, método de integración por partes Y vamos a resolver un ejercicio que nos han propuesto No sin antes recordarles que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo Vamos a ver entonces de qué se trata el tema del día de hoy Método de integración por partes Y el ejercicio que nos proponen es la integral de x al cuadrado por e a la 2x por dx Cuando yo voy a integrar, utilizando el método de integración por partes Debo tener una integral de la forma, integral de u por dv La cual es igual a u por v menos la integral de v por du Este método no me resuelve directamente la integral Sino que toma una integral compleja que vayamos a realizar Y me la convierte en una integral mucho más sencilla Que se pueda integrar de forma directa Vamos a ver entonces eso como sería en el ejercicio que vamos a resolver Debo definir u Debo definir dv Es decir, el producto de u por dv Lo debemos encontrar en la función que vamos a integrar En este caso como tengo x al cuadrado que multiplica una función exponencial de base e Entonces u va a ser igual a x al cuadrado Y dv va a ser igual a esa función exponencial por dx Es decir, e a la 2x por dx Necesitamos du, entonces derivamos du Sería igual, la derivada de x al cuadrado es 2x por dx en este caso Y b sería igual a una función que al derivarla me de e a la 2x Es e a la 2x sobre 2 Porque si yo derivo esta función sería e a la 2x por la derivada del exponente que es 2 Entonces ese 2 se simplifica con el 2 que está en el denominador y me daría e a la 2x Ya tengo u, ya tengo du, ya tengo dv, ya tengo b Entonces podemos aplicar el método de integración por partes Entonces la integral de x al cuadrado por e a la 2x por dx Sería igual a u, pero u es igual a x al cuadrado Por b, pero b es igual a e a la 2x sobre 2 Menos la integral de b e a la 2x sobre 2 Por du, pero du es igual a 2x por dx Y esto sería igual, resolvemos las operaciones que nos quedan indicadas Y tendríamos x al cuadrado por e a la 2x sobre 2 Menos Y aquí en la integral que tenemos Tenemos un 2 en el numerador Que se simplificaría con el 2 del denominador Y me quedaría menos la integral de x por e a la 2x por dx Y ahora tenemos esta segunda integral Y esta también la debemos resolver por partes Entonces debemos hacer nuevamente la definición de u Y d de b para hallar du y b Entonces, con esta nueva integral que vamos a resolver u es igual a x Y db es igual a e a la 2x por dx Si derivamos para hallar du tendríamos que du es igual La derivada de x es 1 Por lo tanto, du es igual a dx Acá b, ya sabemos que es una función que Al derivarla me de e a la 2x Y esa función es e a la 2x sobre 2 Para esta segunda integral Ya tenemos u, ya tenemos du, ya tenemos db, ya tenemos b Entonces, seguimos aplicando el método de integración por partes Este término, como no lo voy a operar Lo bajo tal cual está Entonces, es x al cuadrado por e a la 2x sobre 2 Menos Y ahora paréntesis Porque este menos me debe multiplicar Todo el desarrollo de esta integral La cual sería igual a u, que en este caso es x Por b, que es e a la 2x sobre 2 Menos La integral d b, que es e a la 2x sobre 2 Por du, que es dx Y cierro el paréntesis Que me está indicando la multiplicación por este menos Desarrollamos las operaciones que nos quedan indicadas Y esto sería igual a Este término, como no lo voy a operar Pasa tal cual está x al cuadrado por e a la 2x sobre 2 Ahora, este menos me está multiplicando lo que está dentro del paréntesis Entonces me haría menos por más Menos x Por e a la 2x sobre 2 Aquí, menos por menos Más Este 2 que está en el denominador Sale de la integral como 1 medio Entonces me quedaría 1 medio La integral de e a la 2x por dx Y esta tercera integral que me queda Es una integral directa Entonces La solución Me quedaría de la siguiente manera Este término, como ya no lo voy a operar Lo paso tal cual está x al cuadrado por e a la 2x sobre 2 Menos Este término, como no lo voy a operar Lo paso tal cual está x e a la 2x sobre 2 Más un medio Que multiplica la integral de e a la 2x por dx Que es e a la 2x sobre 2 Como ya resolví todas las integrales Entonces Más la constante C Y hemos resuelto este ejercicio Utilizando El método de integración por partes Miremos que lo hemos aplicado Dos veces Hasta que ya me quedó Una integral directa En este momento Pueden pausar el video Copiar línea a línea el ejercicio Y si tienen alguna duda o inquietud Nos la dejan en los comentarios Dado el caso de que no se hayan suscrito A nuestro canal No se olviden de suscribirse Y activar la campana Para que no se pierdan Ninguna de nuestras clases Y recuerden que Toda meta que nos propongamos La podemos lograr Si trabajamos con carácter Con responsabilidad Y con disciplina Nos vemos En una próxima clase ¡Gracias! 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 ¡Gracias!